Y entre las medidas anunciadas recientemente por el gobierno cubano está la progresiva eliminación de los subsidios a los productos y beneficiar con esa protección a las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad económica. A propósito, nuestro colega Lázaro Manuel Alonso conversó en exclusiva con la ministra de Comercio Interior, Bexy Díaz Velásquez, sobre la concreción de estas medidas en los precios de los productos de la canasta familiar normada. Aunque insuficientes para cubrir las necesidades de alimentación de la familia, los productos de la canasta básica siguen siendo imprescindibles para una buena parte de la población cubana. Así lo asegura Bexy Díaz Velásquez, ministra de Comercio Interior, quien deja claro que la libreta de abastecimiento continuará como un mecanismo de control y distribución. No se elimina la libreta de abastecimiento como mecanismo de distribución, o sea, como herramienta de distribución de los productos controlados de la canasta familiar normal e incluso en algunos territorios, como se ha indicado por el gobierno, se utiliza también como herramienta de control, o sea, para vender productos regulados, controlados, que no pertenecen a la canasta y sigue siendo un instrumento valioso en la situación económica que tiene nuestro país. Sí reconocer que hemos tenido dificultades en la distribución de algunos productos, incluso algunos de ellos no lo hemos podido entregar como está establecido en el mes que corresponde, digamos el aceite, el café, incluso la sal con algunos retrasos por temas de distribución, el arroz lo hemos entregado fraccionado prácticamente todos los últimos meses del año, en el azúcar hubo un ajuste en tres meses, pero se ratifica la voluntad y la decisión del gobierno de mantener la canasta familiar normada y por supuesto la libreta como instrumento de distribución para todos los productos alimenticios y no alimenticios. A tono con la decisión de subsidiar a personas que viven en condición de vulnerabilidad económica y no a todos los productos, la titular del MinSIN precisa que progresivamente se actualizarán los precios de lo que hoy llega a las bodegas. Aún cuando en 2021 se incrementaron en el contexto de la tarea de ordenamiento, la subida de los costos en el mercado internacional y la dependencia de las importaciones obligan a una nueva mirada de los precios. Cuando se realizó la tarea de ordenamiento se actualizó la canasta familiar normada que además forma parte de una canasta de bienes y servicios de referencia que en su momento se explicó que incluye no solo la canasta familiar normada sino servicios de primera necesidad. Vamos a hablar específicamente de la canasta familiar normada. La evaluación, o sea los costos, los precios que se tuvieron en cuenta en esa canasta familiar normada recalculada a partir de la tarea de ordenamiento tenían un contexto del año 2019. Todos conocemos qué pasó en el 2020 cuando la COVID, o sea el propio escenario de la COVID complejizó económicamente, o sea hay una crisis económica mundial no solo en nuestro país que ha incrementado los costos de importación de los productos. Por tanto hoy depender en esa canasta de todos los productos importados demanda que haya una actualización en los precios de esos productos. Las personas por ejemplo en los estados de opinión dicen bueno si ya se actualizó ¿por qué hay que volver a actualizar? Nosotros hemos tenido, o sea como explicó el primer ministro, hemos tenido una espera pero ya es el momento de actualizar algunos precios. Por tanto esa canasta familiar normada tendrá una actualización en sus precios en correspondencia con esos costos donde seguimos defendiendo que se incorpore la producción nacional. Primero por seguridad, o sea cuando usted produce nacionalmente tiene más seguridad, tiene menos riesgo con los impactos que tienen las propias medidas del bloqueo, los financiamientos, la persecución financiera que tienen las operaciones de Cuba. O sea tiene más seguridad y más soberanía cuando tiene producción nacional. Y también cuando usted trabaja con importaciones, usted siempre tiene el riesgo de tener la variable del movimiento, de los costos, los precios de esos productos. Entonces hay una alta dependencia de las importaciones en nuestra canasta. Se actualizará, no será, o sea eso no es un incremento que va a ser el día primero de enero, ya se han anunciado cuáles son las medidas que tienen impacto de inmediato, cuando se termine de actualizar esa canasta habrá una evaluación, una modelación de todos los impactos de todas las medidas, aquí ninguna medida está por separado. Y también por supuesto, como siempre se ha dicho, tendrá una evaluación diferente de las personas en situación de vulnerabilidad. De algo que la ministra de Trabajo explicará en el momento que tenga la entrevista. Por tanto, se actualizarán los precios. Se pondrán los precios con transparencia, cuáles son los costos reales. Permitirá también que se pague el precio justo. Y también hoy tenemos que decir que hoy hay personas que compran productos subsidiados indirectamente, teniendo ingresos que pudieran asimilar los costos. Yo creo que también lo correcto es subsidiar personas, como se ha probado en todos los congresos del partido, y no seguir subsidiando productos y que todos compremos productos al mismo precio cuando no todos tenemos las mismas capacidades de ingreso y la misma capacidad de gasto en nuestra familia. Como una de las prioridades para 2024, el Ministerio de Comercio Interior ha determinado el ordenamiento de los actores económicos que se desempeñan en el comercio y la gastronomía. El propósito es que todos operen en legalidad, así como lograr producciones cooperadas entre la gestión privada y estatal que permita mejores precios de cara a la población. Mayoritariamente los actores económicos hoy no estatales tienen una vocación a la actividad de comercialización, tanto mayorista como minorista. Ahí lo primero que nosotros hemos, digamos, no retomado porque es una responsabilidad de la rectoría del Ministerio, es el papel del Registro Central Comercial, en la inscripción de esos actores, en que actúen en legalidad esos actores, y por tanto nosotros tenemos hoy, digamos, un intercambio permanente a partir de que es un trámite además en línea, de que todos los actores que hoy tienen pendiente su inscripción en el registro lo hagan. Estamos hablando de más de 1.800. También tenemos otros que están inscritos pero no han pagado las cuotas de inscripción, que para nosotros es prácticamente lo mismo, porque no pagar la cuota de inscripción no le reconoce el certificado que está emitido, que no es lo más importante, lo más importante es que actúen en legalidad y que esa inscripción permita en una interoperatividad que tenemos con la ONAD, con el banco, que actúen en legalidad. El otro ámbito del sector es la integración efectiva de esos actores en las redes del comercio, tanto de aprovechar las capacidades, nosotros también tenemos capacidades productivas que podemos aprovechar. Centro de elaboración en todos los municipios, que se puede hacer un contrato cooperado para incorporar sus materias primas, sus insumos y poder producir productos con destino al comercio. Y lo otro es una integración en la red del comercio con acuerdos que ganen ambas partes, pero que podamos con una compra ordenada, con una razonada en los costos, disminuir los precios de las ofertas que hoy tiene la población por esta vía. La ministra de Comercio Interior precisó que como parte de las medidas y el consiguiente incremento de los precios, desde la asistencia social se protegerá a las familias cuyos ingresos no serán suficientes para pagar la canasta básica de alimentos y servicios. Sobre el tema, este informativo ofrecerá precisiones en próximos espacios. Lázaro Manuel Alonso, Canal Cubano de Noticias.